Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos, bueno, de hecho es el segundo capítulo de esta serie nueva en la que estamos modelando y luego vamos a darle huesos a un robot. El día de hoy, bueno, seguimos con el modelado de nuestro robot, no vamos a hacer mucho más que continuar con el modelado, sobre todo porque falta mucho, mucho por hacer. Y pues nada, a ponernos a ello se ha dicho, ¿les parece? Vamos a seleccionar estas seis caras y vamos a extrusionarlas, automáticamente las extrusiona sobre el eje Z como se darán cuenta. Ahora, hay que decir algo, ¿sabe qué? De hecho he estado pensando seriamente y pues había dos posibilidades, o extrusionamos esto o quizás lo más adecuado es podemos hacer lo siguiente. Vamos a borrar, digamos, estas cuatro caras y vamos después a insertar un cilindro. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de hacer esto un poco creíble, no le parece. Así que vamos a hacer que ese cilindro, vamos a escalar en el eje Y, solo que vamos a deshacernos de la edición profesional con la letra O. Como te decía, vamos a insertar el cilindro simplemente porque de esa forma vamos a dar la impresión de que ese objeto va a permitir que la cabeza se mueva con un poco más de independencia. No sé si me entiende, más bien, no sé si me hago entender. Espero que sí, vamos a ver. Ahí tenemos a nuestro cilindro, vamos a bajar esto porque recuerde, recuerde, estamos trabajando con el modificador de espejo, así que vamos a deseleccionar todo esto y wait. Pero de hecho vamos a hacer esto un poco más abajo. Ahí, ahí. Y vamos ahora a deseleccionar, vamos a hacer B para hacer un box select. Vamos a seleccionar esos vértices, tendría que haber hecho eso. Para ver los vértices de atrás, vamos a hacer X, vértices y hemos borrado exitosamente los vértices para tener pues una sola, digamos una, un solo objeto, aunque realmente pues es la mitad de un objeto. Bien, hacemos esto, L, vamos a escalar y vamos a escalar momentáneamente en todos los ejes. Bueno, sí, vamos a hacer esto y luego vamos a ir hacia adentro, es decir, en el eje X. Bien, vamos a subir. Y vamos a hacer otra vez un escalado, simplemente porque pues queremos que case, digamos, lo más exactamente posible en este hueco que le hemos dejado al cuello de nuestro robot. ¿Por qué tengo la sensación de que me fui demasiado arriba? Ahí. Bien. Ahora vamos a ir a control 7. 7, si usted recuerda, es para la vista desde arriba. Control 7, por consiguiente, va a ser la vista desde abajo. Vamos a hacer un poquito más grande esto, tal vez por ahí. Y pues luego nos vamos a dedicar, por supuesto, sabe que estoy viendo que podemos crear, no sé por qué agrupe eso. Ahí, le decía, podemos crear una cara, ahí, sin problemas. Y aún así nos sobraría mucho espacio. Así que, pues nada, vamos a hacer esto un poco más factible. Ahora, seleccionamos un vértice del cilindro y hacemos L para seleccionar todo lo que le corresponde. Y sí, creería que, pues ahí estamos bien. Sabe que de hecho voy a bajar esto un poco. Y ahora, vamos a seleccionar, digamos, estos dos vértices. O, para la edición proporcional, y vamos hacia arriba. Ahí. Ahí estamos bien. Ahora vamos a deshacernos de la edición proporcional, de nuevo con la letra O. Y voy a bajar esto un poco. Y esto otro poco. Simplemente para que quede perfectamente. Vamos, no perfectamente, pues, pero por lo menos para que cubra nuestro cilindro. Ahí. Bien. Estos dos los podemos hacer hacia adentro en el eje X. Y este en el eje Y. Vamos a ver. Podemos hacer también G, Shift, Z. Para moverlo en, pues, todos los ejes excepto el que ya hemos dicho con Shift. Es decir, el Z. Igual acá. G, Shift, Z. Y, pues, podemos hacer ahí un par de cosillas interesantes. ¿Qué le parece? Ahí estamos. Luego nos dedicamos, por supuesto, a hacer las cosas que van a ser redondeadas. Pues, hacerlas redondeadas, las que van a ser angulosas, hacerlas angulosas. Pero, de momento, pues, estamos trabajando, básicamente, pues, digamos, el bosquejo, en realidad, de nuestro robot. De acuerdo. De nuevo. Modo de edición con Tab. Shift, Z. Para ir de nuevo, para que acerque el cursor, llegue a la parte central de nuestra rejilla. Y vamos a añadir otro cilindro. Vamos a rotarlo. R, Y. En el eje Y, 90 grados. Epa. Creo que lo primero que tendría que haber hecho acá, es, de hecho, deshacerme de los vértices que no vamos a utilizar. X vértices. Porque así, pues, ya tenemos un solo objeto. Bien. L, R, Y, 90. Oh, ya. ¿Sabe qué? El problema es, precisamente, ese. Quizá. Quizá. Eh. Será que. Porque el problema es, precisamente, que es un espejo. ¿Sí? Así que, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. X. Vértices. Lo vamos a deshacer de todo el, de todo nuestro cilindro. Y vamos a ingresarlo desde afuera. Cilindro. R, Y, 90. De esta forma, pues, va a ser más sencillo. Definitivamente. Y, de hecho, quizá vamos a quedarnos así. Ahora, me interesa escalar esto. En todos los ejes. Menos en el Z. Así que, vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. S, Shift, Z. Y, vea usted lo que sucede. Y, de hecho, no. No era en el Z. Era. En el X. Qué tonto. S, Shift, X. Así era la cosa. Ja, ja. Estoy mal, ¿eh? Bien. Ahora. Esta parte no es necesario que la espejemos. Sobre todo, porque es un solo. Digamos que es una sola figura. Que es lo que nos va a servir como vínculo. Ya, entre nuestra. Entre el cuello y el torso del robot. Así que, pues, básicamente no nos interesa que sea otro tipo de figura. Ya. Entonces, lo que necesitamos ahora es prácticamente ir al modo de edición con TAB. Seleccionar las dos caras de los extremos. Ser X Faces. Porque, pues, básicamente las caras de los extremos no las vamos a necesitar en el soluto. Sobre todo, porque me interesa tener ahí un par de junturas. Entonces, Shift, A. Ahora sí, ¿sabe qué? Vamos a salir del modo de edición con TAB, al modo objeto. Vamos a hacer Shift, A. Y vamos a agregar, digamos, una esfera V. No sé si hacer que sea una esfera V. Sí, hagamos una esfera V. Qué caray. Y ahora, vamos a hacer Mirror. Porque, vamos a ir al modo de edición con TAB, ahora sí. No tenemos el clipping. No nos interesa tener el clipping activado. Porque no queremos que estén unidos. Estas van a ser, digamos, los gosnes. De los hombros del robot. Así que lo vamos a insertar un poco hacia adentro. Ahora, una de las razones por las que yo no estaba seguro si quería que fuese una esfera V. Es por el tipo de operaciones que vamos a hacer dentro de la esfera. Vamos a ver. RX90. Se lo avisé desde la semana pasada que empezamos con esta serie maravillosa. Pero, pues, porque si... En caso de que no lo recuerde, se lo recuerdo yo hoy. Esta serie va a ser, al igual que las últimas, una serie larga. ¿Sí? No hay más que decir al respecto. Va a ser una serie larga. Hágase la idea. ¿Ya? Como dicen los memes gringos, deal with it. Y vamos a restringir de cierta forma el movimiento de ciertas partes de nuestro robot. ¿A qué me refiero? Ok. Me voy a deshacer. No, con Z no. Voy a deseleccionar. Y voy a venir acá. Voy a seleccionar, digamos, que estas, de hecho, ahí y ahí. Ok. Quiero borrar la gran mayoría de caras, pero no todas las caras. De ahí. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a restringir. Y lo quiero hacer como quien dice de una forma un poco más real. Vamos a restringir. Vamos a restringir, repito, el movimiento. Así que, también me interesa, digamos, no. Ahí. Me interesa esta. Wait. Será, tal vez, aquí. Me interesa esta y esta cara. Y también me interesa esta, esta y esta. ¿De acuerdo? Así que, vamos a hacer X Faces. ¿Por qué acabo de hacer esto? Pues, simplemente por un capricho, ¿sabe? No, no, no encuentro otra forma de decirlo. Vamos a limitar, de cierta forma, los movimientos del robot. Simplemente, pues, para que, para que se vea un poquito más real. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Que el robot va a poder mover los brazos desde... Y, de hecho, ¿sabe qué? Viéndolo bien, yo debería de... A ver... No debería haber borrado esas caras. Estas de acá. ¿Por qué? Como vamos a tener un torso, pues, obviamente, los brazos no pueden meterse en el torso. Así que, pues, para hacerlo real, vuelvo y repito, no hay otra razón. Vamos a ver. Vamos a hacer... Bridge Edge Loops. Y, por supuesto, que aquí me interesa un Edge Loop en el centro. Ahí. Alt M. At Last. Para ir... Haciéndolo como se debe. Vamos. Vamos a seleccionar esto y de nuevo Bridge Edge Loops. Control R y ahí. Y aquí, ese de aquí y... Ah, es que ya quedó junto. No, no quedó junto. Entonces, este y este. Alt M. At Last. Porque vamos a unir con base al último. Y ahí. Ahí. Simplemente repito por qué. Pues, por qué sí. Ok. Teniendo esto, vamos a añadir, por supuesto, otro cubito. que va a ser nuestro torso. El torso del robot. ese Y. Para no hacerlo tan extremo. Y ese X. Repito, para no hacerlo tan extremo. ese Z. Y lo vamos a subir un poco. Las proporciones, claro, no van a ser estrictamente humanoides, pero dentro de lo que cabe, deberían. De acuerdo. Deberían. Así que, digamos, esta es la parte del torso. Los detalles, por supuesto, los vamos a hacer después. Ya, por supuesto que, por ejemplo, faltan detalles en la cara. No crea usted que va a quedar así de sencilla. No, no. Pero, pues vamos, que estamos iniciando. Tengamos paciencia. De acuerdo. Y quizá vamos a hacer Control-V. Simplemente para darle un poco de bisela a esto. Lo mismo acá. Control-V. Ahí. Y... Vamos a simular que tiene pectorales. Me parece. Este sí lo vamos a espejar. A. Vamos a poner acá. B. X. Válices. Y ahora, Mira. Clipping. Hay que activar el clipping. No se olvide de eso. Vamos a hacer esto un poco más hacia adentro. ¿Sí? Ah, wait. Wait. Sí. Siendo el caso de que insertamos el bisel, no podemos poner aquí un edge loop. Así que hay que forzarlo. ¿Ya? Sí. A la brava. Como quien dice. ¿Por qué? Sí. Para que sea un poco más... digamos un poco más orgánico dentro del flujo de trabajo de Blender. No por otra cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a... Repito. Quiero hacerlo así como que levemente humanoide. Vea qué belleza. Como ya ingresé aquí este corte a la fuerza. Pues ya ahora él mete el edge loop sin ningún problema. Entonces, decía. Como quiero hacerlo ligeramente humano. Humanoide, pues. Quiero decir. Vamos a sacar un poco el pecho. El pecho. El pechito del muchacho. Digamos, estos dos los vamos a tirar hacia afuera. De hecho, estos cuatro los vamos a tirar un poquito hacia afuera. Para que se meje pectorales potentes como jamás sabré de tenerlos yo. Nunca. Nunca. Esta gordura me ha costado 43 años. No me voy a deshacer de ella tan fácilmente. No, 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 no. Por favor. Por favor. Respeto para mi sobrepeso. No es fácil. No es fácil. Usted cree que sueles de comer. No, no, no. Esto es una cuestión de disciplina. Llegar a ser así de gordo. Cuesta. Dinero. Y orgullo. Orgullo también. Bien. No vamos a hacer los pectorales perfectos. Claro. Bueno, los abdominales perfectos, quiero decir. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ahora. Ahí estamos. Repito, esto solamente para simular un poco, digamos, la forma humanoide de este muchachón. Ni más ni menos. Ahora. Teniendo esto, posiblemente tengo, se me antoja un poco poner un par de edge loops ahí. Y hago hacer ese y. Porque quiero subir un poquito esto. No sé. Es un antojo. Un capricho. ¿Sí? No puedo llamarlo de otra forma. Un caprichito. Ahí. Bien. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando ya? Por Dios. Vamos rayando los 20 minutos. Así que, digamos que momentáneamente nos vamos a quedar aquí. Solamente vamos a hacer lo último que pretendo hacer acá. el día de hoy, claro, vamos a ingresar otro mesh, otro cilindro. Ahí merito. Y vamos a hacer, desde ya lo vamos a hacer un espejo. Vamos a ir a una división con tab. No quiero clip inactivado. Porque esto va a ser las veces del brazo. Ahí. Va a tener brazos muy delgados. Porque necesito que quepan acá. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo digamos como que como que sí se debe. Como se debe. Por decirlo de alguna forma. Ya que queremos restringir el movimiento de acá, pues obviamente el cilindro nos va a ayudar. Por ejemplo, no va a poder subir los brazos al frente. Si acaso va a llegar a unos no sé, 45 grados. tal vez 50 y tantos grados. Pero no va a poder hacer un ángulo recto ni de broma. No va a poder quedar perpendicular a su torso. Nunca. Precisamente por estas restricciones que le hemos dejado. Se me antoja, sabe, quitar estos de aquí. Quitar solamente estos. Quiero quitar esto de acá. Vamos a decir vértices simplemente para darle un poquito más de movimiento que siento que en realidad va a quedar demasiado restringido. No sé usted qué piensa, pero yo al menos sí. Si usted quiere que quede más restringido, solo dígame en los comentarios para ver qué opina. Vamos a hacer O para la edición proporcional y SX. Vamos un poquito, un poquito, solo un poquito. vamos a ir. Tampoco es ahí. Solo para que tenga un poquito más de movimiento. También, epa, no sé qué hice. Ahí. Estos dos, este, 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 y estos dos. También, y una vez más, SX, solo para que vaya cabiendo el cilindro. Ahí, ahí. Bien, bien, me parece. Para no tenerlo tan restringido, ¿no? Pero como, ojo, aquí, si se das cuenta, pues que aunque gire, esto va a quedar como en el aire. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, lo que no va a poder hacer entonces es dar una vuelta, digamos, de 360 grados al brazo. Vamos a hacer ahí una cara. Y acá abajo, no, acá abajo no. Acá abajo no. Esto simplemente para darle un poco de concordancia, ¿no? Un poco de lógica, porque si empieza él a mover, es decir, estas medias esferas iban a quedar en el aire. Y eso, pues no tenía mucho sentido. Me parece. Bien, damas y caballeros, nos vamos a quedar aquí el día de hoy porque si no, se me va a aburrir usted y no quiero que se me aburra. Créamelo. De verdad, no quiero que usted que me esté escuchando que ha sido tan maravilloso de quedarse hasta el final de este tutorial, pues se aburra. De ninguna forma. De ninguna forma. En serio. Así que, pues vamos a quedar acá, solo quiero activar algo acá, el Ambient Occlusion solamente para tenerlo ya así en el Viewport. Una vez que tengamos el 2.79 posiblemente trabajemos con Eve un par de veces, pero de momento pues vamos, nos quedamos aquí en donde estamos. Vamos a grabar esto, así que Control Shift S, signo de más, y solo para que nos demos el taco de ojo, esto va así. Vea usted. El material que tenemos para este muchacho, de hecho, y si se da cuenta, no existe. Así que, lo que vamos a hacer en el siguiente, además de continuar con el cuerpo, por supuesto, es crear un material. Pero de momento, de momento, esto va exactamente de esta forma. Estoy viendo algo. Solamente, lo último que sí voy a hacer, se lo prometo, se lo prometo, solamente es que me doy cuenta de esto, y estoy seguro que usted también. Control N, para recalcular los normales, que vea que, ¿qué pasaba? Vea esto, N. Truquito. Yo creo que ya se lo he mencionado, pero por si no, pues vamos. Este es el momento adecuado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, que tiene que estar en el modo de edición, claro. Qué tontito. Vea, cuando yo doy click en Normals, aquí en las caras, vea lo que pasa con esta cara, si se da cuenta todas las demás, apuntan hacia afuera, pero esta no. Vea, esta merita que acabamos de crear, no. Así que, pues, ¿cómo se soluciona este problema? Control N, vea lo que sucede con este hilo celeste, Control N, tarán, y así nos deshacemos de ese color raroso. ¿Por qué? Porque también eso afecta al momento de renderizarse, mira, feísimo, fatal. Bien, damas y caballeros, nos quedamos así, hoy sí, palabra. Nos vemos la próxima semana, recuerde también, si es primera vez que viene y esto le ha interesado, pues, no tiene más que suscribirse, los tutoriales son absolutamente gratis, son para usted, para que los disfrute, para que los, para que baje el archivo .blend, que va a estar en mi blog, por cierto, en el blog es Diseño Libre, a Guatemala 2, 12 números, de nuevo, a Guatemala 2.blogspot.com, ahí va a encontrar un link de descarga, para que usted pueda obtener el archivo .blend de este tutorial, y pues, bajarlo y hacer lo que quiera. También va a encontrar un montón de tutoriales adicionales en este canal, y también en mi blog, así que suscríbase, es gratis, si le ha gustado bastante, pues, dele like, compártalo, es muy importante compartir el conocimiento, y si de verdad le ha gustado, pero un montonazo, y quiere colaborar, conmigo, económicamente hablando, pues, váyase a mi cuenta de Patreon, esto es www.patreon.com, pleca a Guatemala, esa es mi cuenta, y pues nada, le da click en el botón rojo, que dice, become patron, y ahí va a dar un par de datos, y me va a estar colaborando, con cantidades tan simbólicas como un dólar, hasta tan maravillosas como lo que usted quiera, si me quiere regalar un millón de dólares, sería fantástico, porque entonces tengo que dejarme preocuparme, pero como estoy soñando, y parece que he fumado algo que no debo, mejor me callo, gracias una vez más, espero que nos veamos la próxima semana, hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre.